¡Saltame, listo! ¡Elemento! ¡Elece que arranca el globo y dice! Bien, entonces empezamos la ronda Quiere que arranque yo así le rompo la cola Entonces este pibe acá no la tiene clara Porque acá conmigo se va la casa y... ¡Clara! No sé, se me va la rima Pero igual acá improviso con el bis del pala Pero igual acá yo te impacto en toda tu cara Porque este se cree rapero Pero no sé, flasheo Estoy re mocho, lo sé Pero igual este se cree bueno Pero no entendés Que conmigo no podés Pero captás mal Que conmigo te vas fatal No sé, quiero tu respuesta Si me llevo entonces acá puedo llevar la cuenta De la cote que tirás y contestarlo ¡Nada que ven! ¡Uh! ¡Ey! 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 Guachito, ya te doy un tiro con el arma del perro Solamente ya te macho, eh, bro Vos conmigo no podés rapiar Solamente no hablo de joda Vos rapiando en el fiscite Ya te enseña de la rima, eh, amigo Vos conmigo no podés rapiar Te enseña del fiscite ¡Bfff! ¡Bfff! ¡Aplausos! ¡Bfff! 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 ¡Baffito! ¡Bfff! ¡Baffito! Guacho! ¿Cómo se ve esta frida, eh? De cima, eh? Cállate de cima ¡Bien! ¡Baffito! ¡Bien! ¡Baffito, a vos en un río para las frías! ¡Ahhh... yo pensé que te voy a montar ¡Boooooooooooooooooo! ¡Boooooooooooooooo! Ahora la cancha, la uva. Yo solamente ya te mato, eh, amigo, ya te pego un tiro, no te he salvado, te enseño de cristal, eh, amigo, ya te dejo tras los lados, no entendiste que ya te vas a tu casa a tomar la cesta, pero a tu mamá no te la da más porque sos su careta, nada que ver, borrapeando, eh, amigo, yo te enseño del amanecer, te enseño de cristal, ya te vas de primera, de primera, no vas a volver nada. Entonces las escritas le alargó el guachín, encima fueran mochas, pero acá no entendiste nada al fin, pero igual acá vos mencionaste al skin, bien que lo faneaste vos por YouTube y eso fue tu fin, entonces acá sabes que acá yo te voy a responder, está la que soy mocho, acá el espejo se te ve, entonces este acá no puede entender, acá yo me quiero cebar y ganarte aunque sea una vez, la primera vez que te enfrento y eso puedo creer que sos tan malo como yo, así que ahora perdés, entonces este acá no puede entender nada, porque improvisa las cosas, no las tiene claras, entonces yo escupí un gallo en tu cara o en el viso, porque eso ahí es donde estás vos parada, entonces este acá me hace reír, porque la cara que tiene es para no fluir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! En tres, dos, uno, pasa el guachín. ¡Vamos! ¡Vamos el evento! ¡Vamos, el flow, pasa!